venga vamos a hacer la lista de la compra para navidad a ver 50 langostinos un kilo de salsa rosa tres patas de jamón cinco pavos de 18 kilos cada uno y un kilito de fa para el relleno 10 cajas de polvorones unas peladillas y bueno va venga que es tiempo de compartir 16 turrones no sé si nos va a llegar somos seis bueno va completo con unos aperitivos ligeritos y venga así lo hará la vía navidad es tiempo de celebración pero no hay ninguna necesidad de atiborrarse a comidas poco sanas que ya nos ponemos finos el resto del año aquí van unas ideas de aperitivos saludables a la par que festivos calienta la mantequilla con un diente de ajo a fuego bajo en una sartén antiadherente y dora unos dados de pan de manera uniforme cuando estén listos retíralos sobre un plato con papel de cocina y salpiméntalos pela y corta la manzana en cubos del mismo tamaño en un cuenco mezcla la crema de cacahuete y el zumo de lima y salpimenta añade agua si ves que queda demasiado espesa reserva algunos daditos de manzana y picatostes y mezcla el resto con las pasas y una parte de la salsa coloca la mezcla dentro de las hojas de endilia termina con el resto de la salsa y los daditos de manzana y los picatostes restantes por encima decora con menta y ralladura de lima calienta el horno a 200 grados limpia los champiñones y retírales el tronco colócalos en una bandeja para horno con aceite de oliva salpiméntalos y hornealos durante 15 minutos o hasta que estén tiernos mientras pica los rabos de los champiñones y pásalos por una sartén con un chorrito de aceite cuando los champiñones horneados estén listos colocales una cucharadita de los rabos picados y un huevo de codorniz a cada uno devuélvelos al horno hasta que la clara esté cuajada sirve inmediatamente con sal en escamas pimienta negra y cebollino retira las hojas y las partes más duras y dañadas de las coles de bruselas colócalas en un recipiente apto para microondas o en un bol salpimenta tapa y cocina a 800 vatios durante tres o cuatro minutos hasta que estén tiernas pero no blandurrias calienta a fuego fuerte una sartén antiadherente añade un chorrito de aceite de oliva dora las coles y resérvalas en otra sartén a fuego medio alto calienta el azúcar y la miel añade una pizca de cayena en polvo si quieres darle un toque picante y las nueces cocina moviendo de vez en cuando para que las nueces se cubran bien pasados tres o cuatro minutos retira las nueces y colócalas en un plato en una sola capa deja que se enfríen monta los bocados con media col, un trocito de queso brie o cualquier otro que te guste y una nuez encima decora con eneldo fresco o la hierba que te apetezca no sabéis lo que se sufre haciendo el comidista por favor haz que todo este esfuerzo valga la pena y suscríbete al canal por pura solidaridad ¡Pasta la próxima! Gracias por ver el video